Ha ganado España y recito al mundo su victoria. Copa victoriosa bella. Simplemente la aventura llegó a España por el cielo, pues las cadenas TV, un gol sol, retransmitieron. Cada español recibió una copa de alegría que rebosó por los labios llenando de luz las vidas. Y al levantar la victoria por encima de los rostros nos sentimos igualados, hermanados y gozosos. Gocemos hoy que se apunta otra victoria de España cuya principal fortuna es que es limpia, bella y sana. Enhorabuena a todos. ¡Qué bien se va! ¡Le pegó demasiado fuerte, lástima, porque lo había hecho muy bien! Sí, porque están como... ¡Como actos, pocos! Exactamente, es que están bastante cansados. ¡Luis va por todo, eh! ¡Luis va por todo! ¡Va a salir Huiza! Y es en un córner y tienen que venir allá. Tendrían que venir tres de ellos y que además ha venido uno y nadie ha hecho gesto de venir. Sí, me imagino que ya quita la rueda que está muy cansado y si tramita Mario Gómez a Alemania también pero ya para acumular gente y buscar la desesperada pelota salaria no le he tirado a Alemania. ¡Asilla con el balón con Svanspiger por delante! ¡Pelota larga, Fontana, buscando al niño Torres! ¡Tocóme a Tessaker, la segunda fluestra! ¡El volón es para Xavi! ¡Vale! ¡Marco se la retace! ¡Toca la pelota, Santi Castorna! ¡Adelante! ¡Entrega la pelota de nuevo para Xavi! ¡Ahí le puede dejar de nuevo a Sergi! ¡Intenta irse! ¡Ya va bien! ¡¿Y quién le marca ahora?! ¡¿Y quién es la cita amarilla?! ¡Horbre de Jordi! ¡El franque se ha empajado! ¡Y ha jugado un par de la santa! ¡Volven a Seró! ¡Que lo merece! ¡Porque se ha reventado, que ha marcado el gol y nos tiene por delante del marcado! ¡Cambio también a las filas alemanas! ¡El Torres se va! Están agotados los cambios, tanto en Alemania como en España Prácticamente ya no se puede ni mover, le queda algún balón que le pueda quedar de casualidad cerca del área Y lo sabe el seleccionador, pero no ha preferido dejarla solo Xavi dentro del área, busca el segundo España El balón nos saca de nuevo, la defensa de la portería Es Cazorla, todavía dentro del área, llega desde atrás como una motocard de vida Cazorla maga el centro, aguanta el balón España, quiere meterla ahí entre tres jugadores Y llega desde arriba, balón para Lehmann, José Ya, muy bien, muy bien, más alcanzante que tienen y España es... Mucho blanco, ahí Hay tierra bien Jansen, pierda el saconazo y está que levanta para España En cuanto salen en la primera presión alemana, o media presión alemana, el campo es de España Y juegan con una facilidad y con tanto espacio Y hay una distancia, vamos, enorme, los puntos se quedan arriba, arriba, la defensa atrás, atrás Ahí, entre líneas, hay un montón de metros Vamos, Jansen, que recibe la torre de España, ya no tiene salida, la tocada Peligro para ellos Ahora peligro Peligro La cabeza de Sergio Ramos, el balón, vuelve a ser español Javi con la pelota, tiene delante a Jansen, haciéndole un baile Entra para Sergio ¡Oh, un pasado de comercio! ¡Saque de fuerza para la selección alemana! Vamos, Sergio, hay que regresar al sitio mientras Sándica Zorra le hace la cobertura Intenta salir a Alemania por la derecha Mertes Sáquez, son alemanes, recuerden, van a vivir y van a morir hasta el último minuto del partido Mertes Sáquez, jugando con el Schwarzeigen ¡Mertes Sáquez, juega con el turbo! Se tiene que frenar porque están solitando ¡Mertes en el área! Que estás solo Se vuelve loca España, se vuelve loca la curva rosa Vamos a ver que saca el Mertes Sáquez, la presión española, José De esta manera, hay que verlo todo Y vosotros queréis que les vamos a poner una prueba por el equipo No, 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 no No, 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 no Es que lo que estamos viendo está más claro que el agua Vamos, aquí hay un equipo, un super equipo que está dominando De todo el partido Y lo que falta es que Sáquez va ganando 1-0 Vamos a atacar del esquina de España, atención al centro de Sáquez Mertes Sáquez, en cortito, recibe dentro de la área La saca de nuevo para Xavi Va a encarar para Santerfín, buscando la medialuna Vamos a ver si le enganza a Marcos Mira, 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 mira Falta, falta, falta de Curangi Y esta es buenísima Esta es buenísima Hay mucho, nos dan 5 de que le viene el partido Está preparado Xavi Solo 3 pasitos hacia la barrera Mira, mira, aporta, eh Basta por delante, tímidamente la barrera La empatada de Vila Debe la Xavi ¡Uh! ¡Mira esto! Curangi y la línea están muy fuera del campeón Pero si te parece que no te importa, tampoco Quedan 2 minutos Escuchamos a Luisa Rabonés Gritando Es su último partido como seleccionador Y va a salir por la puerta grande Está diciendo Vamos, vamos Que quedan 2 minutos El último esfuerzo Está a punto de ser campeón a España Saca a Ramos de banda Y falta sobre Vila Y después solo ahí Ante Mestelder Aprieta Ahí 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 La cazorra La cazorra Que está buscando a Luisa Pero estaba yendo Pero estaba yendo Todavía todo Ay, es que no está a ningún lado Y Mestelder lo quieren arreglar Peligro Uy Nada otra vez Esos 2 minutos Tiene que parar La telota Tiene que hacerlos disfrutar Esos 2 minutos más Sí Le diría que no se acabará Juego en el campo contrario Este final de partido Atención que estéis solos Entregando la pelota para balas Bien ¡Eh!